Ay, 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 la mejilla Si las chicas quieren pita, denle pita, denle pita Cuando el se va pa' la pita siempre, siempre me hace carita Cuando el se va pa' la pita siempre, siempre me hace carita Tiene bonito el otro y esa colita bien paradita Tiene cintura de vista, me mueve loco y me desespera Tiene cintura de virodipago, me vuelve loco y me desespera Los guachu se ponen locos y es alegra Y ese barrio a mi casa en las cernas Los guachu se ponen duro cuando es sabera, señorita Mi baile se mueve todo, ella te deja pa' la parrilla Y no te dejo el temor, tú no muevo la cinturita Ay, a mí de la cinturita Dígame que te ves si quiero tenerte, mi cirquita Es lo que te abre, morir de la cinturita Dígame que te ves si quiero morrarte, esa boquita le voy a juntar Cuando ese papá la pinta siempre, siempre me hace carita Cuando ese papá la pinta siempre, siempre me hace carita Dígame que te agarre, mami, de la cinturita Dígame que te ves si quiero tenerte, mi papá, de la cinturita Dígame que te agarre, mami, de la cinturita Dígame que te agarre, mami, de la cinturita Es lo que te vas a juntar Cuando ese papá la pinta siempre, siempre me hace carita Dígame que te agarre, mami, de la cinturita 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 Gracias.